Soy Ishida, mangaka de origen japonés, reconocido por su popular obra Tokyo Ghoul. Inició su carrera como actor de webcomics. En su proceso de trabajo utiliza una tablet LCD para dibujar. Además suele trabajar con el software Pintool 6. Gran fan de los videojuegos, del G-Rock y del Visual K, así como de la serie Naruto, de la cual ha realizado algunas ilustraciones no oficiales. Solían mudarse frecuentemente debido al trabajo de su padre. A raíz de esto no contaba con muchos amigos cercanos o de la infancia. Comenzó a dibujar cuando estaba en primer año de primaria, hasta que en un día accidentalmente derramó tinta sobre el tatami. Al observar como su madre limpiaba desesperadamente el tatami, decidió no volver a utilizar su equipo de mangaka durante 10 años, el cual había conseguido por un curso que tomaba por correspondencia. Durante su época de secundaria, Ishida era muy dedicado al estudio y le gustaba el inglés, por lo que decidió tomar un examen de certificación. Ya que era muy dedicado al estudio, sus padres lo regañaban si sus notas bajaban. Pero cuando estas fueron las mejores de la escuela, su padre no lo reconoció como un gran logro, por lo que sintió que sus esfuerzos no valían tanto la pena, perdiendo así el interés de continuar estudiando. Quería alejarse de sus padres, por lo que al entrar a la universidad, solicitó que aquellas contaran con dormitorios. Su época en los dormitorios fue divertida, la mayoría del tiempo se la pasaba jugando y sus clases no le importaban, por lo que inevitablemente sus calificaciones bajaron mucho. Comenzó a dibujar a través de internet, al inicio con un mouse, hasta que consiguió una tableta digitalizadora. Posteriormente comenzó su búsqueda de trabajo, sin embargo, solo había trabajos que pidían experiencia académica, y a quien no se había interesado por el contenido curricular de la escuela, le era imposible presentar una solicitud. Peleó mucho con sus padres en ese entonces, por lo que decidió rendirse y simplemente volver a buscar empleo. Eventualmente su padre le dejaría buscar un camino diferente al de buscar trabajo, y ese camino fue convertirse en mangaka.